Gracias a la burbujeante y enfermiza imaginación de nuestro gran maestro Howard Philip Lockcraft podemos hoy disfrutar de uno de los escenarios más ricos y enigmáticos de toda la literatura de ficción de principio del siglo XX. Una realidad alternativa en la que tan peligroso puede resultar la ignorancia como el conocimiento y es que tu viaje hacia las tierras del sueño comienza descendiendo los 70 peldaños del sueño ligero. Un camino etéreo que desafía no solo la gravedad sino también a toda clase de lógica y razón. Al término de esta primera escalinata encontrarás un emplazamiento que bien podría ser confundido con el mismísimo infierno al cual se le conoce como la caverna de fuego que viene a ser una especie de región liminar entre dos mundos el de la vigilia y el de los sueños. Aquí los sumos sacerdotes Nast y Kamantá, guardianes del acceso principal a las tierras del sueño juzgarán el interior de tu alma y decidirán si eres digno o no de entrar. Pero no te preocupes si no te consideran digno que como ocurre en cualquier fortificación siempre hay más de una manera de colarse en su interior. Más adelante os daré alguna pista de esta vía alternativa. Pero seamos optimistas. Si eres merecedor, tras superar a los sacerdotes se te permitiría bajar los siguientes 700 peldaños del sueño profundo. Un interminable descenso que te dejará a las mismas puertas de nuestro destino. Y tras este umbral, la primera parada de nuestro itinerario. Bienvenidos, hermanos, a las extraordinarias, a la parque aterradoras Tierras del Sueño. Mi nombre es Francisco Javer Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... La guía de viaje definitiva de las tierras del sueño. El acceso a las tierras del sueño no resulta un simple viaje físico, sino un periplo del alma y de la mente. Es por esto que no solo tengo intención de proponeros una excursión que circumbadará todo el océano central de este onírico emplazamiento, sino que también os presentaré una guía de supervivencia no solo para aumentar las probabilidades de salir de allí, sino de hacerlo cuerdo. Comenzamos nuestro itinerario por el Bosque Encantado, lo primero que descubriríamos tras atravesar las puertas del sueño profundo. Bastante arquetípico y no demasiado propio de lo que nos tiene acostumbrados el Gran Maestro. Y es que recordad que los ciclos oníricos fueron escritos en su etapa más fantasiosa y menos cosmicista. Como os decía, el Bosque Encantado no resulta un simple conjunto de vegetación forestal, sino más bien un laberinto viviente de exóticos misterios que en muchas ocasiones es preferible no descubrir. Los árboles, antiguos y sabios, susurran en ocasiones a los excursionistas algunos secretos que muy de seguro habrían preferido desconocer. Sus habitantes más habituales serían los Thogs, unas pequeñas criaturas curiosas de ojo brillante que aunque puedan parecer relativamente inofensivas, en realidad son bastante caprichosas y podrían conducirnos hacia trampas que nos impedirían para siempre regresar al mundo de la vigilia. Bajando hacia el sur por la ribera del río Sky, encontraríamos nuestra segunda etapa, Ulzar, una de mis ciudades favoritas. Y los que me conocéis desde hace tiempo sabéis por qué. Y más aún si habéis leído la última de mis novelas, Corteza Amarga. Ulzar es una ciudad donde el tiempo parece haberse detenido. Más allá del río Sky, sus tejados rojos de viejos hostiales en pico se extienden bajo un cielo siempre cambiante. Pero lo que realmente distingue a Ulzar es su ley. Y es que ningún hombre puede proferir el mínimo maltrato a un gato. ¿Por qué en Ulzar los gatos son seres místicos y venerados que caminan con una dignidad regia por sus calles protegiendo la ciudad y sus habitantes de invasores y maleantes? Y es que este sobra sabido que los gatos de Ulzar tienen el poder de viajar entre mundos e incluso llevar mensajes a ciertos dioses de la misma manera que lo haría Nayar Lazotet. Continuamos el margen del río Sky hasta su desembocadura para alcanzar a la ciudad de Dilazlen. Sus torres negras se alzan majestuosamente hacia el cielo mientras que sus mercados bulliciosos se extienden en laberintos de puestos y tiendas. Las historias de marineros que han navegado por mares inimaginables llenan las tabernas y es común escuchar relatos de aventuras y peligros en tierras desconocidas. Esa típica taberna de juego de rol en la que de un modo u otro acabamos todos en las partidas buscando camorra. En las tierras del sueño la encontraríamos en Dilazlen porque esta ciudad es un punto de encuentro para comerciantes de todos los rincones del universo onírico. Aquí puedes encontrar cualquier tipo de mercancía desde especies exóticas hasta artefactos malditos o incluso esclavos. Cruzaríamos ahora el mar del sur para alcanzar Oriab una isla montañosa de enorme importancia en las tierras del sueño. Conocida por su pico más alto, el monte Engrane las leyendas hablan de que las ciclópeas caras esculpidas en sus laderas son imágenes de diosas de tiempo antiguo a las que acceden algunos oñinonautas especialmente temerarios en busca de respuestas a sus dubitaciones más profundas. Oriab también es conocida por la belleza de sus ignotos jardines con una suerte de flora que brota desde otros planos de realidad ajenos y exóticos y que sólo podríamos encontrar en esta ínsula tan paradisíaca. Continuaríamos navegando sobre el medio océano bordeando la isla Dental para llegar hasta nuestro siguiente destino Kadatheron un pequeño asentamiento a orillas del río Ai un lugar que según el texto consultado puede existir en las tierras del sueño o bien en un lejano pasado del mundo de la vigilia. A pesar de su cercanía a Sarnath que será nuestra próxima parada Kadatheron nunca llegó a alcanzar la grandeza de esta ciudad sin embargo su fama aún perdura gracias a que en ella se custodian los enigmáticos cilindros de arcilla de Kadatheron una fuente al parecer de antiguos y peligrosos conocimientos prohibidos. Y continuando nuestro viaje a pie hacia el este llegaríamos hasta la infame Sarnath la ciudad maldita la que una vez fuera una metrópolis próspera a orillas del lago homónimo. Pese a ello su grandeza se desvaneció la noche en que destruyeron la ciudad vecina de Yves y exterminaron a sus peculiares habitantes. Desde entonces Sarnath ha sido un lugar de ruinas que resulta mejor evitar donde los remordimientos de su pasado aún resuenan en sus silenciosas piedras. Bajo el sol abrasador recorreríamos ahora el desierto oriental evitando la ciudad que no debe ser visitada para alcanzar uno de los puntos más importantes de nuestro viaje Irem la legendaria ciudad en el desierto del este de las tierras del sueño que conecta interdimensionalmente con el desierto de Arabia hogar que fue del impopular poeta Abdul Alasred A Irem se la conoce también como la ciudad del millar de pilares o atención, la ciudad sin nombre a causa de los pecados de sus habitantes son varias las leyendas que hipotetizan sobre cuál podría ser su verdadero origen incluyendo una de ellas su construcción por parte de criaturas gigantescas que viniraban a su de mel Algunos viajeros extraviados por los desiertos de Arabia aseguran haber encontrado la ciudad sin nombre contando sobre ésta toda suerte de relatos delirantes ¿Y sabéis qué? Que aquí se encuentra una de esas alternativas para acceder a las tierras del sueño y es atravesando la ciudad sin nombre usando un objeto arcano tan poderoso como maldito del que más tarde os hablaré Gracias a este prodigio podríamos entrar a la ciudad sin nombre desde Arabia y salir a las tierras del sueño por Irem Al margen del desierto oriental se levanta Beth Mora una ciudad próspera con puertas de cobre verde e inundada de júbilo y armonía que fue abandonada en un solo día después de que tres mensajeros llegaran desde el desierto con un recado cuyo origen y contenido todavía continúan siendo un enigma nadie sabe si era la lectura del propio contenido del mensaje la que destruiría la ciudad o si acaso se advertía sobre una inminente peste la cuestión es que desde entonces Beth Mora ha sido activamente evitada hasta el día de hoy toca ahora sortear la cordillera de Hap para alcanzar la ciudad cumbre de Ilek Bad una urbe cristalina enclavada en la cima de una montaña una de las ciudades estrella para el arte y la música se dice que sus artesanos crean obras maestras de belleza inigualable y que sus músicos ejecutan melodía que pueden en igual medida sanar el alma o llevarte hasta la más absoluta locura un lugar de creatividad y pasión donde el arte es la máxima expresión de la vida incluso aunque para ello fuera necesaria la muerte nos desplazamos de pronto por la costa del mar del crepúsculo hasta alcanzar Thorabon una urbe en decadencia que está desapareciendo lentamente pero desapareciendo literal con casas, murallas y suelos que se desvanecen frente a nuestros propios ojos dejando espacios vacíos que no podrán volver a ocuparse cientos de personas huyen cada año de Thorabon porque sus edificios literalmente van esfumándose poco a poco los lugareños no suelen recibir de buen grado a los forasteros ya que se les vino asegurando desde tiempo antes de Lubeano que un extranjero traería una maldición a la ciudad que se ve que para ellos el que le desaparezca su casa o se esfume la mitad de la calle pues no es un inconveniente especialmente destacable toca ascender ahora un buen montante de metros procurando evitar la ciudad de Ian Ho y su terrible luminaria para llegar hasta la peligrosa meseta de Ling la enigmática altiplanicie que se extiende a través de múltiples dimensiones una llanura fría y desolada hogar de los hombres de Ling unos seres misteriosos que sirven a las deidades más atroces en sus templos antiguos y hábitat también de las despiadadas arañas de Ling en el horizonte de este altiplano se descubre un faro cuya luz en la noche debe ser siempre evitada pues su mera contemplación arrastra hacia el delirio y la locura y también hay un templo muy específico que alberga a uno de los seres más enigmáticos ambiguos y peligrosos de toda la cosmogonía lowcraftiana quedaos con este detalle que lo recuperaremos más tarde bajamos los empinados desfiladeros occidentales de la meseta de Ling para acabar en Sarcoman una antigua ciudad en ruina situada en el acantilado de basalto frente al mar Cerenerio justo bajo la meseta de Ling y fijaos que curioso que fue la capital de los hombres de Ling hasta que hace más de un millón de años las bestias lunares llegaron a la urbe buscando esclavos para sus explotaciones mineras de piedras preciosas de hecho, a día de hoy todavía se las puede encontrar en Sarcoman desarrollando su actividad en mercantiles la ciudad era poderosa con jardines y calles flanqueados por titánicas columnas con una plaza central con leones alados esculpidos en diorita que protegían la única entrada a pie al gran abismo desde las tierras del sueño en barco ahora deberíamos localizar un poco más al oeste la urbe de Inganok a la que también se le conoce como la ciudad de Onice un material que extraen de la cantera gigante al norte y con el que comercian el mismo Onice con el que se construyeron las bibliotecas de Onice de Celefais donde se encuentra el texto original del impopular Grimorio constituido por los cuatro tomos de la Horn el cual versa sobre los entresijos que dan forma a los inefables reinos de Igaiga en el núcleo de Inganok se alza un templo a los viejos dioses al que solo su sacerdote y el rey velado de Inganok tienen acceso a pesar de su encanto la proximidad de la meseta de Lynn suele alejar a la mayoría de los viajeros que no se acercan a Inganok para comerciar con su Onice y hablando de los reinos de Igaiga y de mi novela Mal Nacido aprovecho la ocasión para recordaros que durante todo el mes de octubre todas mis novelas gozan de jugosos de cuento así que aprovechad la ocasión antes de que llegue el día 31 tenéis los enlaces de compra en la descripción de este mismo vídeo y también en el comentario fijado y para ir al más relevante destino de todas las tierras del sueño no cabría otra forma de hacerlo que a lomos de seres voladores capaces de atravesar distancias imposibles la que es denominada como la morada de los dioses Kadath en la inmensidad fría aunque muchos han buscado esta ciudad en sus sueños muy pocos han logrado encontrarla ya que se conoce que se haya escondida entre cordilleras que se levantan más allá de los límites del mundo onírico un lugar donde algunos dioses reposan alejados de los mortales una metrópolis pala ciega que oculta un oscuro secreto que sólo conocerán aquellos que hayan leído el magnífico relato que le dio origen un misterio que no tengo intención de destriparos aquí volveríamos entonces a tierra firme hasta la ciudad de Olazou en el helado continente de Zovna Olazou es una ciudad de torres y fortalezas que si bien fuera otrora un lugar de enorme belleza en la actualidad es conocido por la trágica historia de su último regente al que llamaban el Rey Loco el cual condenó a la ciudad a la oscuridad eterna en la que todavía se haya sumergida toca ahora adentrarse en el inframundo para alcanzar uno de los lugares más evitados de todas las tierras del sueño el Valle de Naz porque el Valle de Naz es un abismo profundo jamás alcanzado por la luz del sol aquí las criaturas vermiformes conocidas como Boles se deslizan en la oscuridad acechando a cualquier incauto que se atreva a entrar en ellas y también es el lugar preferido de los Gules esos seres carroñeros que disfrutan de alimentarse en las sombras es de sobra conocido que aquellos que se pierden por las laderas de este valle nunca regresan de sus profundidades regresaríamos de nuevo a la superficie bordeando todo el país de Yan puesto que este mismo daría para un capítulo íntegro del mitonauta y como último destino de nuestra breve excursión antes de regresar al punto de origen Halaniz la ciudad costera al otro lado del río Oukranos por suerte para el viajante Halaniz es un lugar de paz y descanso un lugar de fiesta y alegría con mercados llenos de productos exóticos y famosos festivales a los que acude gente de todos los rincones del mundo onírico todo un vergel de júbilo siempre y cuando evites participar en los peligrosos rituales nocturnos supongo que habréis comprobado que hemos recorrido una buena cantidad de ubicaciones de interés de este onírico universo pero es que el número de los que nos hemos dejado atrás es colosalmente mayor pues bien incluso para este reducido conjunto de localizaciones es de vital importancia retener la siguiente colección de consejos de supervivencia prepárate para lo inesperado las tierras del sueño son vastas y cambiantes lo familiar puede transformarse de repente en algo completamente diferente como ya hiciera Randolph Carter debes estar dispuesto a enfrentarte a lo desconocido y adaptarte a las circunstancias cambiantes nunca debes dar nada por hecho evita el bosque encantado por la noche aunque ya os he dicho que los Zooks son criaturas generalmente inofensivas se sabe que durante la noche atacan ferozmente a los viajeros que se nos encuentran en el bosque es mejor viajar siempre durante el día y seguir los caminos marcados para evitar encuentros desagradables confía en la sabiduría de los ancianos en tu viaje es probable que encuentres a seres antiguos y sabios que puedan ofrecerte información valiosa y consejos sobre tu siguiente etapa en el itinerario pero mucho ojo con el viejo que vive en ese faro del que antes os hablé en la meseta de Lain presta atención a la rumorología local en Dileth Lane por ejemplo es muy común escuchar rumores sobre lugares que esconden fabulosos tesoros y personajes enigmáticos que pueden proponerte suculenta oferta si bien algunos de estos rumores pueden ser útiles otros podrían conducir a un resultado inesperado respeta las tradiciones oriundas al igual que en Ulzar está terminantemente prohibido maltratar a los gatos bajo pena capital cada región de las tierras del sueño tiene sus propias costumbres y leyes asegúrate de familiarizarte con ellas para evitar conflictos evita siempre a los hombres de Lain incluso fuera de la meseta estos humanoides conocidos por sus prácticas caníbales resultan siempre un peligro evitar si te encuentras en la meseta de Lain trata de mantenerte alejado de su aldea confía en tu instinto si algo no parece correcto probablemente no lo sea Randolph Carter a menudo confiaba en su intuición durante su viaje y tú deberías hacer lo mismo lleva ofrendas y regalos en tu viaje es posible que encuentres a serie y entidades dispuestos a ayudarte a cambio de un regalo o tributo lleva contigo objetos de valor que puedan ser útiles en estas situaciones evita las naves negras de Dillard Lane aunque estas galeras pueden ofrecer transporte a lugares remotos siempre es mejor evitarla se rumorea que los remeros de estas naves no son humanos y que las personas que tratan con ellos desaparecen misteriosamente siempre es útil recorrer las tierras del sueño con un gato como compañero de viaje de eso habrá visto la suerte de importancia que estos seres tendrían en el mundo onírico y más aún en todo el universo creado por Howard Philip Lovecraft y por último, nunca olvides que todo es un sueño aunque las tierras del sueño puedan parecer tan reales como el mundo de la vigilia recuerda siempre que estás en un sueño y que puedes despertar con tan solo desearlo así fue como Randolph Carter escapó del mismísimo Nayarla Zotep en realidad con la ayuda de Nodens, todo se ha dicho de paso son muy numerosas las fuentes que nos indican que HPL estuvo obsesionado con el mundo de los sueños desde su más tierna infancia de hecho, sus cartas personales y diarias revelan que desde joven experimentó sueños vívidos y muy a menudo lúcidos que lo transportaban a paisajes y ciudades desconocidas como si se tratara de una suerte de viajes astrales que os recuerdo que un sueño lúcido es aquel en el que eres consciente de que estás soñando y puedes hacer lo que te dé la gana que yo recuerde a mí me ha pasado un mínimo de tres ocasiones y cada vez que ha ocurrido sin duda alguna estos sueños ricos en detalles y emociones se convirtieron en una fuente inagotable de inspiración para el gran maestro además Lovecraft vivió una época de enorme cambio intelectual y social el auge de la psicología con figuras referentes como Sigmund Freud o Carl Jung puso de manifiesto el poder del que disfruta el subconsciente la idea de que los sueños podrían ser ventanas a deseos ocultos temores profundos o incluso a realidades alternas resonó con Lovecraft de una manera especialmente notable y qué decir de sus influencias literarias escritores como Lord Unsani con sus paisajes fantásticos y deidades caprichosas o Samuel Coleridge cuyo poema Kubla Khan evoca una visión onírica del palacio oriental ambos dejaron una huella imburrable en la imaginación de Lovecraft estos autores junto con las tradiciones místicas y esotéricas de las que ya hablamos en el capítulo del mitonauta en el que relacionábamos a Lovecraft con el ocultismo ayudaron al gran maestro a moldear un reino donde la razón se desvanece porque no lo olvidemos las tierras del sueño no son sólo un escenario para los ciclos oníricos de Lovecraft son un símbolo una manifestación de su fascinación por el subconsciente su amor por la literatura extraña y su deseo de explorar los límites de la realidad y no sólo eso sino que también resultan un estado de conciencia porque Howard Philip Lovecraft bien podría haber hecho de las tierras del sueño una simple realidad alternativa a la que podríamos acceder mediante algún tipo de portal una dimensión física adicional pero no quiso que fuera un reflejo de nuestros anhelos más profundos quiso que fuera un reflejo de nuestros miedos y nuestras esperanzas quiso que fuera un sueño un mundo creado por el mismo lector donde el tiempo y el espacio se entrelazan de formas incomprensibles y donde cada soñador ya sea un niño curioso o un adulto cansado siempre podría encontrar un rincón que resonara con sus propias pasiones ¿y recordáis que antes os he hablado de ese peligroso y ambiguo ser que habita la meseta de Leng? ¿y también de que la ciudad de Irem puede ser un medio alternativo para acceder a las tierras del sueño? pues poco más os tendría que contar entonces puesto que ya está todo dicho nos vemos en los sueños Litz 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 Gracias.